El caso de Marita Verón Marita Verón, una joven argentina de 23 años, desapareció el 3 de abril de 2002 en la provincia de Tucumán. Su madre, Susana Trimarco, inició una incansable búsqueda que la llevó a descubrir una serie de cosas a la que tendría que afrontarse. Después de años de lucha, en 2012 se llevó a cabo un juicio contra 13 personas acusadas por la desaparición de Marita, ya que según los testimonios de varias víctimas y testigos, estas personas formaban parte de una red de trata de personas que operaba en Tucumán y La Rioja. Entre los acusados están Irma Lidia Medina, Domingo Pascual Andrada, etc. Ese mismo año los 13 acusados fueron absueltos por falta de pruebas, lo que generó una fuerte indignación social y el repudio de organismos de derechos humanos. Susana a día de hoy no solo busca a su hija, sino que también ayuda a otras víctimas de la trata. Con su fundación María de los Ángeles, brinda asistencia integral y gratuita a familiares y sobrevivientes de este delito.